hola miguelito no me da que ande un mango ya y manguito claro mamá porque porque están chiquitos no ya sé dónde puede sacar una miren ¡Un mango! ¿Qué? ¿Cómo huele? Te lo ganó, gracias. Es broma, es broma. ¡Mango! Buena magia. ¡Mango! 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 Con cajín, ¿cómo se llama? ¡Cajín! No sé por qué salió de cajín. ¡Míralo! ¡Cajadín! La vez pasada pase yo por el palo y lo vi bien cargadito y los dio lástima cortarlos porque estaba así. ¡Mmm! ¡Nada, nada, nada! ¡Era porque que sugar y peguino! Pero bien bonita el día que dimos grabar series. ¡Cortémoslas porque que no es mentira! No está. 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 Si notamos la misión de ir a lo de la miel, podemos ir buscando marijitos. Bueno, vamos a ir a ver. A ver, al rato, al rato, al rato. ¿Sabes qué vamos a hacer en estos días? Ajá. Vamos a buscar una colmena y solo vamos a comer mangos. ¡Ah, eso está chido! ¡Mango con vermas! Y a todos estos bichos... ¡Está de aquí para abajo! Por donde están los caballos, por ahí. Cuando busquemos el caballo, podemos dar la misión de agarrar a los caballos. Los bichos tienen días que no van a ver los caballos. Aquí vamos en Chile y todo eso ahí para abajo. ¡Caballos! ¡Caballos! ¡Día de bichos! ¡Caballos! Sí, a los bichos. Los caballos de la peñona cama están así cargados. De mango. Sí, sí, sí. Al río también. Al río también. Al río. Al río. Al río. Aquí hay agua, mira. No, hombre. No tiene nada que ver, nada. Nada de malo, de todas maneras. Bueno, entonces, este bicho le iba a decir, pero esto no es un bicho. No. ¿Qué sabemos ahora? ¿Que no estamos como bicho, pues? No, no, no. Yo hablando como bicho. Yo aquí parado. ¡Jajaja! 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 No, este, fíjese que iba a ser junior, ¿verdad? Pero... Pero... ¿Qué? Nada. Se me quedó muy duro. No tomo mucho escucho, pero lo estoy diciendo así. Ah, ok. Pero, pero lo que pasa es que... ¿Se acuerdan que ayer fuimos allá, verdad? ¿Ah? ¿A dónde fuimos? Allá, donde la ves y la agarró feíto y todo, bla, 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 y... Ajá, y así va. Ajá, vaya. Ese día, ese día, ese día era... Sí, es por esto, ve. Ve. Para que la Abby y la Jocelyn se vean un poquito, y Henry. ¿Ahí está por hacer el jabón, yo? ¿Y mira, ve? Ahora sí, mira, un poquito blanco también. Es cierto. Es cierto. Es cierto. No, lo que pasa es que yo aquí estaba, y ellos... Con lo que se acercaron. Pues sí, vaya. Entonces, lo que les decía, verdad. Ayer fuimos a comer pupusas. Sí. Estaban ricas, mía. Estaban ricas. Sí. Y... Y como... Y como dijo... ¿Quién dijo? De que casi no convivimos con los suscriptores, ¿verdad? A veces. A veces. Yo lo dije. Yo también lo dije. Porque no me dejó expresarme porque dijo... Vaya. Entonces... Este... Entonces... Este... Ahora... Nos toca a nosotros. Sí. Ella nos invitó ayer. Ahora nosotros la invitamos a ella. Sí. Ajá. Algo recíproco. Aparte de eso, también nos visita como siempre la Lidia, que cuando hay comida viene... Sí. Allá está allá. Pero hoy se lo merece. Le voy a contar algo. 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 ¿Será casualidad o será intencional? No. Le ayudó un poquito. Ayudó, pues. A probar la comida. Le voy a probar. Le voy a probar. Yo le dije como... Gracias, le dije a mi mente porque no quería caminar. Igual se acabó. Y yo lo extraía. Y nos íbamos a quedar allá. Vaya, quédense aquí. Le dije porque creo que iban a quedar ustedes. Y pregunta la... La muchacha que viene con la niña Lidia. La Blanca. La Blanca. La Blanca. La Blanca. La Blanca. La Blanca. Y a dónde van a hacer la carne. Pues allá. Ah, pues allá me quedo yo. Que nada. Hasta apartar un gran pedazo de carne. Ay, tú. Ah. Es bien tóxica. Y yo le reclamó a la chicle. Que por qué vive. Estás enfrente de la taza. Sí. Sí. Yo andaba con ella. Y le dije yo. Pues mira, le dije yo. La chicle. La chicle. La chicle se va a ir para una casa que está allá en la esquina. Le dije yo. A saber. Y dijo. Rapidito va. A saber. Y dije. Ajá. Y entonces después ya pasé para ahí. Y le dije. Ah, vaya. Es que vaya. Esta casa supuestamente va a ser de la chicle. Porque allá se la van a dar cuando la termine el tío. Dije yo va. Y entonces dijo. Ah. Entonces vigiándome mi hombre. Anda dijo. Es que ahí va. Ahí va a empezar. Y yo. Pero va a terminar la otra. Enfrente. No sé si eso es. No. Creo que no es tanto para el cocinando. Pero. Ajá. Dijo que ella le escribe. Y que no le contesta. Pero que antes cuando le mandaba. Ya sabe que ahí sí. Armando. Armando. No. Es cierto. No. Ya lo había dicho. No. O sea. A mí me está. Hasta me enseñó la conversación con Armando. Ahí la tenía todita. Uy. Tienen una conversación bien fluida. Ah. Qué bonito. La Daisy también. Es celosa. Porque le estaba reclamando. Y no le va a presentar al hijo. Pues le decía. Armando. Ah. Ella me estaba molestando con Kale en la cama. Porque vive a la par casi de él. Ah. Y te mandó saludos. Ay. Qué lindo. Es que lo que le quiere mandar no puede llevárselo a ella. Pero él la manda por foto. Jajaja. Vaya. Entonces. 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 Vaya. Tenemos un almuerzo con ellos. Nosotros. Pati. 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 ¿Nosotros estamos invitando a la almuerza hoy va? Sí. Vaya. Entonces. Ahora nosotros lo vamos a invitar a ellos. Ajá. A ellos. Porque ha venido con toda la familia. Ah. Y también. Es cierto. No. 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 Es que pasa. Ellos llegaron a dejar unas cosas para Siva. Para nosotros. Para Jansi. Para mí. Me dijo. Y ahí hagan lo demás. Lo que usted quiera. Me dijo. Y entonces. Vamos también a hacer unos retos ahora. Sí. Entonces. Aprovechando que llegaron por allí. Le dijimos. Vamos a tener una comida allá en la presa. Entonces dijo. Vaya. Entonces llegamos. Vamos a hacer unos mandados. Y se vinieron. ¿Sabes cómo veo a la muchacha? Es que no me gusta decir señora. Porque la. Dale pues. ¿Sabes cómo la veo? Como que fuera de la realeza. Así bien. Bien. ¿A quién? A Dinor. A la de sombrero. A la de sombrero. ¿Cómo se quedan? Mira como que fuera la de la. Ajá de realeza. Como que fuera la reina Isabel. Ella me decía. Ella me decía. Ella me dijo que no se quería ir. ¿Verdad? Pero como no pudo venir la mamá. Ah. Está enfermita. ¿Verdad? Y el papá. El papá también está mal. El papá también está mal. Va. Entonces. Yo creo que ellos tienen. Están. Porque la Gladys es una gran metida. Fíjese. No le creo. Fíjese que nosotros estábamos preparando la comida para ella. Va. Y llega la semejante remetida la Gladys. ¿Verdad? ¿No me digas que ojalá eso llegó? Ah. Llega la semejante remet que la Gladys. Y le dice. Venga, se venga. Si tengo sopita yo en mi casa. Y se la lleva a comer a ella. ¡Ah! Me imaginas. Es que lo del mural. nunca viene el 4k pero como ahora sí verdad como ya no tu amiga verdad no siente nada y hasta tiene camioneta y más que ni quiera ni quiera ir a sopa de gallina que sopa de pollo chile estamos hablando que nosotros teníamos el almuerzo para ella ofrecerle no darle ofrecerle ofrecerle de la carne que yo di para mi cumpleaños algo así es válido para una persona como ella si uno lo da de corazón no importa si huevo crema queso con todo lo que salga de mi corazón no te digo nada porque no estoy en el 4k como la lidia que sólo con la comida va a aparecer entonces 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 viene nomás de enrollona pero menos mal que lo da de corazón sin interés ajá 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 a mí me gusta me gusta y después a meterse a llevar hasta la parte a los perritos que con ella me siento bien querida con dina y pero es de la alejandra alejandra tuyo si es cierto si aparece un poco es cierto cuánto año que tiene ya cumple 14 15 y él y él es el niño que traían ustedes cuando venían de eeuu él es el niño porfa como dina dina este dice la jenny que no le queremos allá está ahí está ella también es jajaja jajaja a ver a la otra de bloc también déjala y comar bien ya saber Vale, entonces